¿Qué habéis traído ya? ¡Ay, Dios mío! ¡Mi familia se está convirtiendo en Fran de la jungla! Mis hijos me han traído serpientes a casa y adivinad lo que comen. ¡Grillos! ¿Qué es esto? También conoceréis a Gordon, este cachorrito adorable que han abandonado y que tenemos como misión buscarle una familia. Mira este vídeo desde el principio hasta el final que está lleno de sorpresas. ¡Dentro vídeo! ¡Dios, mi madre! ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo esta mujer ya? Volvemos a ser casa de acogida. Y hay que adaptar todo esto para un cachorro que se me secaba. ¿Un cachorro? Un cachorro, dicen. Y mirad, quieren convertir mi casa en un zoológico. Ya me lo huelo. ¿Qué habéis traído ya? Madre mía, cosa más fea. ¡Ay, a lo que nos faltaba! ¡Serpientes! Tú no estarás de acuerdo, ¿no? Yo, ¿eh? Y yo también. Yo no, yo no opino. Papá, que es un capitán. ¿Has visto el susto que le ha dado a tu novio? Sí. Le he dicho, te has cagado, ¿eh? ¡Ah! ¡Mami! ¡Qué susto, hombre! ¡Picaste! ¡Halo, que se te escapa! Mira a Oliver. Qué bien la maneja. Más tranquilita, ¿no? La de Oliver. Sí, la mía no voy a... La mía es una moto. ¡Ay! ¡Miro, mira! La mía también es una moto, un poco moto, ¿eh? Vale, también hay que decirles que según vayan creciendo vamos a ir cambiando de terrario. Porque este de momento es provisional. Y es chiquitín. La mía está ahí escondida. Madre mía, como se escape esto por la noche verás tú qué susto. Pero que Aroa tiene otra, no me fastidies. Venga, ahora la vemos. Y ahora sí, os vamos a presentar al adorable Gordon. Este pequeño fue abandonado en una carretera junto a sus hermanos. Así que si estás interesado en adoptarlo, ahora te decimos cómo hacerlo. ¡Amor de Dios! ¡Ah! 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 ¡Mi pelo como ayuda! ¿Ya te has comprado otra máquina? Pero esta lleva aquí ya. Ay, esta boquilla no me vale. Ya lleva aquí... La compré para aquí porque está todo en el autobús. Y aquí luego cuando yo hago mis cosas no tengo. Tengo que ser al revés. Ahí. Esto es lo que está haciendo Linda. Para que no se lo salte y no se coma las plantas. ¿Aquí sí? ¿Cómo tan podíamos abandonar aquí? Esta cosita tan bonita. ¿Tú qué haces? Tú ya solesito, ¿eh? Un viejo gruñón. Ya se haces solo una llave de karate. ¿Tú qué? Tú ya sabes. ¿Tú qué haces? ¿Y qué come? Grillos, ¿qué es esto? Ratas, grías de ratas ¿En serio? Ya lo podrás pasar Una trampa Tramposa ¿No le veis la carita que tiene de noble? Que está para comérselo, no me digáis Es una monería Venga, vamos a ponerte guapo y hacerte unas fotitos para ver si te adoptan ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Yo no tengo ni idea ¿Qué es eso? Bueno El traje le queda un poquito, un poquito pequeño Claro, es que está muy gordo, como dice su nombre Que no es gordo Que es Gordon A ver, ¿qué va? Papi Luqui Misión de hoy, hacerle fotos bonitas Oh, ¿quién ha llegado a la ciudad? Batperry Gordon, es que eres adorable hasta de batiperro Venga, mami Luqui A ver qué más fotos le hacemos Creo que no le apetece mucho estar ahí Carlos Se te ha caído algo del pelo Una serpiente Es medusa No le miras que te conviene con piedra Es que es mi chica Y yo soy, soy Bala Y me llamo Bala La serpiente no tiene sentimientos Ya Bueno, sí No tiene sentimiento de afecto Es que es un peluchito Eres tú mi peluchito ¿Qué tal? A ver, quitamos la pelota de la boca Oh, qué gracioso Con la pelota está ideal ¿Que lo dejo así? Sí, déjale Súper bonitas, ¿verdad? Oye, pero no es tan fácil Perseguir a Gordon con el móvil Y hacerle fotos No veas cómo comer, tío Está todo el día comiendo Massimiliano ¿Quién ha venido a complicarte la vida? Sí ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Que tardas una eternidad En sacarte de la sudadera? Ah, es que sabéis Que pasó el otro día El otro día estuvimos de hospitales Mirad, mirad Lo que no nos pasa a nosotros Mira qué cuadro Uno ¿Qué le ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Carlitos? 15 Y en el mismo brazo ¿Y a ti qué te ha pasado? El mismo día Pues Hoy ¿Sí? Me he pillado la puerta Con el dedo ¿Con la puerta? ¿Se ha pillado la puerta con el dedo? ¿O el dedo con la puerta? El dedo con la puerta Tienes que decir Darle a like Bueno, estamos un poquito cansados Que venimos del hospital ¿Habéis visto las cabañas que hicimos el otro día? ¿Qué? ¿Los family lookies? Sí Ah, pues mira, que las vean Que se los voy a poner en un vídeo A ver quién gano ¿Quién gano? Sí, concurso de cabañas Porque Joel quiso hacer la suya por un lado Y los chicos por otro Vamos a ver quién consigue hacerla mejor Cabañas de Joel Oye, muy bien Un rollo tipi, ¿no? Qué chula, ¿no? Muy guay Y a ver, la vuestra No sé yo si se os va a caer encima Hola, cómo mola Y pasa No, yo no puedo pasar Que me la hundo Qué guay Venga, una encuesta para esa gente Que está en el estreno ¿Qué cabaña os ha gustado más? ¿La de Joel o la de Aroa y los chicos? Es que no me dediquéis a esa cara Esa cara que tiene mi caldito Que es que es para comer seda Y los dos con los ojos achinaos Le encanta que le achuchen Es que es un peluchito Se me está ocurriendo una locura, chicos Porque estoy muy loca, muy loca, muy loca Papá, ¿quieres que hinchemos Este tobogán ese? ¿Hinchable? Venga, vamos Me encanta que me sigan Toda mi locura A ver, esto se introduce aquí dentro, ¿no? Hay que hacerle un nudo primero, Oliver Y Carlitos está llenando eso Que es lo que hace contrapeso Para que no salga volando, ¿no? Claro, para que al subirte no se caiga Muchos no reconoceréis este castillo Pero otros muchos ya lo conocéis Una, dos y tres Esto cuando se llena de agua Por aquí sale agua Y bueno, pues lanzamos agua Todo lo que va bajando ¿Quién va a bajar por aquí? Se está desinflando Linda, se está desinflando Se está desinflando Me encanta ¿Queréis pasar un 24 horas aquí? Sí ¿Sí? Mañana Venga, pues si los Familukis nos dan 15.000 likes Hacemos, repetimos el 24 horas en el Castillo Insable ¿Os parece bien? Como mola, ¿eh, Oli? No sé de quién son esos calcetines Pero se los está comiendo Gordón Oliver, Gordón se está comiendo tus calcetines Déjalo A ver No te va a morder ni te va a hacer nada, ¿vale? ¡Hala, es preciosa! ¿A que sí? Que se suba el móvil Yo quiero uno ¡Hala, qué bonita, tío! ¡Hala, es preciosa, eh! A lo mejor te hace como... Pero no es pa' morder O sea, te da como cabezazos O sea, no sientes nada Luego de mayor, nada, nada, nada Me han dicho que es súper... Que de pequeños son súper nerviosas Y el hombrecito de... Había un chico que venía por comida Que va a tocar uno súper tranquilo Unos chicos ¿Cómo le llamo? ¿Risqueto o cheto, papá? Cheto no me gusta Lo que se come Ojos rojos Ojos rojos Pero es risqueto porque es un risqueto Es un risqueto ¡Risqueto! A mí me gusta risqueto Súper chulo, ¿eh? Yo quiero cogerlo ¿Es macho, te ha dicho o no? Sí, es macho O sol ¿Y qué come? Grillos ¿Qué es esto? Ratas Grías de ratas ¿En serio? Pues ahora lo tengo que meter al congelador ¿Cuándo? ¿Son ratas? Parecen cerditos Cuando coma en 48 horas no la podemos coger ¿Por qué? Porque... Pues si no lo regurgita, ¿no? Lo regurgita Básicamente porque nos lo puede vomitar Claro Son ratas bebés Los que tengáis curiosidad por ver cómo come la serpiente Luego en pantallas finales os vamos a dejar un enlace al canal de Aroa para que lo veáis Y Dexter y Panther, ¿cómo se han tomado la llegada de Gordon? Uy, Panther Panther está como diciendo ¿Y este inquilino nuevo quién es? Que no me gusta un pelo ¡Epa! ¿Qué pasa, Panther? Aquí todos Quiero acoger, quiero acoger Pero... No recogen las cajas Chicos, tenéis que ayudarnos a encontrar familia a Gordon Compartid el vídeo y si estáis interesados En la cajita de descripción os dejamos toda la info para poder adoptarlo Pero oye, la diversión aquí en el canal continúa Así que qué vídeo de los Familukis vas a ver ahora Quizá esta lista de reproducción o este vídeo que YouTube ha recomendado exclusivamente para ti O a lo mejor aún no estás suscrito Pulsa ahí y forma parte de esta gran familia Y si te gustan los gameplays, en ese botoncito entrarás en nuestro canal de videojuegos Te esperamos Te esperamos I don't know what to say I really wanna find